En la pasada Junta de Promotores Unidos en Las Vegas, por invitación expresa de Don Raúl Ronquillo, tuvimos la oportunidad de conocer y de platicar con el señor cónsul Carlos García de Alba, quien alentó a los empresarios de eventos mexicanos a continuar con su labor cultural. Me parece sensacional porque es una de las partes más importantes y destacadas de la cultura de la identidad mexicana. La música mexicana ha trascendido fronteras, es mundial y es un gran embajador de México. Entonces creo que el aporte que hace la música, los músicos y los promotores de la música mexicana en los Estados Unidos son un factor esencial para marcar presencia en México y desde México en los Estados Unidos. El cónsul García de Alba también habló de manera sencilla pero clara de lo que la música popular representa. Para los mexicanos fuera de nuestro territorio. Desde luego hay que apoyarlos porque ellos nos apoyan también. Como representante de gobierno estoy consciente de lo mucho que nos ayudan, porque insisto es la manera, lo que nosotros en la diplomacia llamamos la diplomacia blanda. Esta es la manera suave, ligera, de marcar presencia, de decir que México tiene tradiciones, que tiene valores y que también la música popular mexicana ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo. Es un placer, para mí es un honor representar a México en Los Ángeles. Recién llegado y qué mejor debut que entrar en contacto con los promotores Unidos de México. Desde Las Vegas, Nevada, para Televisa 3 Grupero, en la cámara y en la edición, Roberto Valentín Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo.